Bueno, soy periodista de la Universidad Externado y me graduó y entré a trabajar a uno de los medios de comunicación más apetecidos por periodistas, pero allí después de un tiempo de haber trabajado me doy cuenta que realmente esa no era mi pasión, no me sentía feliz y entré a conocer una actividad extracurricular en la que yo podía ser yo misma. Conocí la bisutería en una convención. Cuando yo empiezo a crear esas cosas en la clase de bisutería y llego al canal a vender todo lo que yo había creado, pues empiezo a ganar dinero instantáneo y ahí me doy cuenta que hay como un nicho chévere y que me estaba gustando muchísimo crear. Empecé a desarrollar un poco más la información con respecto a los insumos, las calidades, empecé a hacer experimentos que dura, que no dura, entonces la gente empezó a ver ese reflejo de creatividad y de buenos insumos en nuestros accesorios. Baru es una marca que trabajamos con accesorios o insumos de alta bisutería, trabajamos las piedras semipreciosas, los cristales de Swarovski, trabajamos baños de oro de 24, tenemos una gran variedad de insumos tanto para venta como para crear. Bueno, Baru inicia con una idea de emprender a la mujer, de empoderarla, de crear un ambiente en el que la mujer como tal tenga varias opciones de trabajo, es decir, tanto como creando como vendiendo. Nosotros somos tres socios, somos Francia, Fernando y yo. Francia y Fernando se encuentran en Estados Unidos y yo estoy aquí con mi equipo. Bueno, el programa crece, llega en un momento de mi vida perfecto. Estaba buscando por redes sociales realmente una ayuda enfocada en la parte financiera porque es lo que en este momento necesitamos para poder escalar mucho más la marca Baru. Entonces el programa crece, llega, me dice, mira, te vamos a capacitar en la parte financiera y fue espectacular. He aprendido mucho y realmente allí es cuando saco tips que me ayudan en ese momento a escalarme un poco más. Realmente mi proyección a un futuro de llegar a cinco años, tener una mega empresa con tres puntos en nuestro país mínimo y uno en cada ciudad de grandes países.